Acompáñame a hacer mi primer pedido de Kaki Persimum. Primero vamos a poner dentro de la caza este papel y viruta de madera, ¿de acuerdo? Para proteger los kakis y que aguanten bien el envío, porque como sabéis el kaki es una fruta muy delicada. Y ahora ya vamos seleccionando los mejores kakis, les pasamos así la mano por encima para que brillen y los vamos colocando poco a poco. Mirad que kakis más buenos que están en el óptimo punto de maduración. Mientras veis como hago la caja de Kaki Persimum, quiero deciros que podéis hacer vuestro pedido de kakis a través de mi web, elmanualdelagricultor.com Fruta directa del agricultor a tu casa. Tengo 7.000 kilos de Kaki Persimum que son míos, ya que yo soy agricultor y cultivo esta fruta. Así que si quieres ayudar a la agricultura española y a un joven emprendedor, haz tu primer pedido y te lo llevo a tu casa. El envío es gratis. Ya tenemos los 9 kilos de kakis, vamos a poner el flyer de agradecimiento y una pegatina del logo del canal dentro. Ahí. Ahora, flechamos. Ahí. Y ya está listo para tu casa. Ya está listo para tu casa.